Música No tengo dinero pero tengo corazón No tengo dinero pero tengo corazón No tengo dinero pero tengo corazón Y hoy te lo doy No tengo dinero pero tengo corazón No tengo dinero pero tengo corazón Tampoco tengo visa pero tengo corazón Y hoy No tengo dinero pero tengo dinero No tengo dinero pero tengo dinero No tengo dinero pero tengo dinero pero tengo dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Así que ya venimos!